Te sigo en Instagram desde hace tiempo Pero no pasa de eso Pero no pasa de eso Pero una noche me reaccionaste Justo en la que estábamos En el mismo baile ¿Qué tal si bailas conmigo? Una vez más Si tú ya sabes que quiero contigo Te paso a buscar ¿Qué tal si bailas conmigo? Una vez más Si eso de ser desconocidos Ya no da más Y le pide al DJ que ponga reggaetón Porque sabe que perrear le sale mejor Le dice a sus amigas que le alcanza un rol Porque sabe que tomando se suelta mejor Yo no lo sé ¿Qué me pasa cuando te veo bailando? Yo no lo sé ¿Qué tal si bailas conmigo? Una vez más Si tú ya sabes que quiero contigo Te paso a buscar ¿Qué tal si bailas conmigo? Una vez más Si eso de ser desconocidos Ya no da más Me dijo que quieren saber más de mí Los nervios me consumen Voy a morir Pero dime si es verdad ¿Qué te interesas por mí? ¿Qué te interesas por mí? Yo no lo sé ¿Qué me pasa cuando te veo bailando? Yo no lo sé ¿Qué tal si bailas conmigo? Una vez más Si tú ya sabes que quiero contigo Te paso a buscar ¿Qué tal si bailas conmigo? Una vez más Si eso de ser desconocidos Ya no da más Yo no lo sé ¿Qué me pasa cuando te veo bailando? Yo no lo sé ¿Qué me pasa cuando te veo perreando? Yo no lo sé El beso que te voy a robar bailando